Hoy nos acompaña la directora general de Salud Pública, la doctora Carmen Pacheco, para comentar tres aspectos importantes. La campaña de vacunación, la situación existente en torno a las nuevas variantes del coronavirus y la situación del brote derivado de Mallorca. Pero yo quiero aprovechar esta rueda de prensa para reconocer todo su trabajo y esfuerzo durante estos 16 meses, en los cuales ha trabajado mañana, tarde, noches, fines de semana, coordinando la salud pública de esta comunidad, en la que se incluye, entre otros múltiples aspectos de su trabajo, la campaña de vacunación en nuestra comunidad. Una tarea que también ha exigido y está exigiendo un importantísimo esfuerzo por su parte. La directora general de Salud Pública posee un gran equipo que ha mostrado su compromiso y profesionalidad en toda esta pandemia, desde el equipo de la consejería, el equipo de los servicios territoriales de salud pública, así como el equipo que ha conformado para coordinar la campaña de vacunación COVID-19. Sin todos estos profesionales a los que yo hoy quiero darles las gracias, muchos de nuestros proyectos no saldrían adelante. Tenemos un gran equipo y como prueba de ello, desde el mes de marzo hasta ahora, esta consejería ha recibido varios premios y reconocimientos en diferentes categorías. Se inició con una categoría de Administración de los Premios Sanitarias, que tuve el honor de recibir yo la nominación de la jefa de prensa en esos mismos premios en materia de comunicación. Este jueves, el gerente regional Manuel Mitadiel recibe un premio a la Administración Sanitaria, donde nuestro director general de Sistemas de Información, Calidad y Prestación Farmacéutica, José Ramón Garmendia, también ha sido nominado. Y el día 8 de julio, nuestra directora general de Infraestructuras y Tecnologías de la Información, María Ángeles Cisneros, recibirá el Premio Nacional de Informática y Salud 2020 de la Sociedad Española de Informática de la Salud, como responsable de los sistemas de tecnologías de la información que ha destacado en nuestro país por sus logros en la implantación de proyectos de transformación digital. Yo creo que aspectos absolutamente trascendentes para el desarrollo futuro de nuestro sistema sanitario. Por lo tanto, les quiero agradecer a todos ellos su inmenso trabajo y su implicación. Pasamos a la información epidemiológica. A nivel nacional, como ustedes saben, se está evidenciando una tendencia cambiante. Se ha observado un incremento de casos en diferentes comunidades derivados en muchos casos de brotes importados relacionados con personas jóvenes. Ayer por la tarde, la incidencia media en nuestro país era superior a las tasas de la semana pasada, alcanzando una tasa de 100 por 100.000 habitantes a los 14 días y de 51,5 por 100.000 habitantes a los 7 días. Nuestra comunidad continúa estando por debajo de la media en ambas incidencias. Estamos los decimoquintos en la incidencia acumulada a 14 días con 67,5 y la incidencia acumulada a 7 días en 31,4. Pero por desgracia y por experiencia sabemos que esto puede no significar nada y ser cambiante en muy pocos días. En estos momentos son numerosas las comunidades que están detectando un claro aumento de las tasas de incidencia. Por lo tanto, pido a la población, especialmente a los más jóvenes, que sigan siendo muy cautos. La pandemia no ha acabado. Con relación a la incidencia semanal de Castilla y León, la semana epidemiológica que finalizó el domingo ha arrojado una tasa de 32,6 casos por 100.000 habitantes, exactamente igual que la semana previa. A nivel autonómico, los datos de hoy señalan que Castilla y León se encuentra en riesgo medio con una incidencia acumulada a 14 días de 68,5 por 100.000 habitantes y con una tendencia de ligero ascenso. Por provincias en riesgo medio encontramos a Burgos con 92, León 103, Valladolid 68, Zamora 56, Riesgo Bajo, Ávila 46, Palencia 44, Segovia 26 y Soria 42. Pero hoy declaramos 230 casos nuevos, el doble que hace una semana cuando declarábamos 116 casos. Por municipios de más de 20.000 habitantes, señalar que San Andrés del Rabanedo y León son los municipios con mayores tasas de incidencia acumulada, con 173 casos por 100.000 habitantes y 144 por 100.000 habitantes respectivamente. Si bien San Andrés del Rabanedo tiene tendencia decreciente, mientras que el municipio de León está en ascenso, Burgos y Aranda de Duero serían otros dos municipios que superan los 100 por 100.000 habitantes. Como saben, la mayoría de los contagios se están produciendo entre los grupos más jóvenes. En esta gráfica podemos observar la tasa de positividad de las pruebas por edades. En el eje vertical, desde arriba, los años de menor a mayor y en el eje horizontal, los días de este mes. Podemos observar claramente cómo las zonas más amarillas y rojas, es decir, con mayores incidencias en las pruebas de detección, se van desplazando hacia edades más tempranas, viéndose una clara zona en rojo en los últimos días en edades comprendidas entre los 16 y los 20 años. En cuanto a la situación hospitalaria, hay que señalar que se mantiene una evolución favorable con 95 pacientes COVID ingresados, 54 en planta y 41 en críticos. Señalar que los pacientes críticos ingresados, el 15% de ellos, son menores de 40 años. Pido otra vez nuevamente a los más jóvenes que sigan manteniendo todas las medidas y que intenten no relajarse porque está todavía el coronavirus entre nosotros y desde luego está afectando a la gente joven. Afortunadamente, las personas jóvenes suelen ser asintomáticos o tener una sintomatología muy leve, pero también es verdad que a mayor nivel de incidencia tengamos, a mayor número de casos tengamos, la probabilidad de que también entre ellos haya casos que sean más graves o muy graves con más complicaciones está ahí. Por lo tanto, yo creo que hay que evitar lo más que podamos. En las últimas 24 horas ha fallecido una persona por COVID y quiero mandar a su familia y amigos todo nuestro cariño y apoyo. En cuanto a la campaña de vacunación, esta semana esperamos superar dos hitos, tener más de millón y medio de ciudadanos con al menos una dosis y llegar al millón de castellanos y leoneses completamente inmunizados. Las cifras de hoy indican que ya tenemos 2.319.187 dosis administradas y a 971.464 personas inmunizadas en nuestra comunidad. El 67,7% de la población mayor de 16 años posee ya una dosis y el 46,3 está totalmente inmunizada. Por encima de 40 años tenemos el 87,3% con una dosis y el 55,5% inmunizados a completo. Quiero recordar a todos los ciudadanos que el próximo jueves entrará en vigor el certificado COVID digital de la Unión Europea que facilitará el movimiento entre Estados miembros evitando cuarentenas o pruebas de detección a la entrada a los diferentes países. En estas tres semanas de pruebas en nuestra comunidad se han descargado ya 224.354 certificados, de los cuales 212.200 son de vacunación, 7.100 de pruebas y 4.900 de recuperación. Quiero decir que durante todas este mes vamos a intentar hacer un esfuerzo muy, muy importante para conseguir cubrir las segundas dosis de aquellas personas que son mayores de 60 años. ¿Y por qué? Porque se está viendo que en países como puede ser el Reino Unido, como puede ser Portugal o como puede ser Rusia, se está viendo que la cepa india está produciendo mayor nivel de enfermedad, especialmente en aquellas personas que no están completamente inmunizadas. Por lo tanto, vamos a seguir vacunando, pero vamos a dar prioridad para las segundas dosis en estas personas mayores de 60 años durante este tiempo. Pero estoy segura que Carmen Pacheco va a hablar de este tema, por lo tanto le paso la palabra a ella para que nos comente las novedades de la campaña de vacunación, la situación de las variantes del coronavirus y los brotes que estamos teniendo en este momento en la comunidad. Muchas gracias, Verónica. En primer lugar, darte las gracias por tus amables palabras. La verdad es que siempre se agradecen que después, como tú bien dices, del tiempo que llevamos trabajando en esto, mañana, tarde, noche, fines de semana, pues la verdad es que el trabajo siempre gusta que se agradezca. Yo creo que eso es gracias a dos cosas fundamentales. Es verdad que detrás tengo un gran equipo, pero también tengo por encima una gran persona y una gran líder que la verdad tira de nosotros de día en día y además hay que agradecértelo porque eres de verdad un ejemplo de trabajo y de esfuerzo y sin duda, sin tu ejemplo, pues quizás no hubiera sido tan intenso el trabajo que hemos realizado. Muchas gracias, de verdad, por tus palabras. Bueno, como ha dicho la consejera, ella ya ha expuesto la situación epidemiológica. Yo les voy a contar la situación por vacunas a lo largo de esta semana y del próximo mes, la información que tenemos al respecto. Como saben, esta semana se actualizó la estrategia de vacunación de la campaña frente a COVID. Tenemos en este momento la actualización número ocho. Entre las novedades más importantes era seguir avanzando en la vacunación de nuevos grupos, de los grupos más jóvenes, de 30 a 39 años, de 20 a 29 y de 12 a 19 años, con la peculiaridad de que incluso podríamos solapar estos grupos de edad si la disponibilidad de las vacunas así nos lo permite. Como saben, en este momento recibimos cuatro tipos diferentes de vacunas. La que más cantidad nos llega es la vacuna de Pfizer y en la que estamos basando fundamentalmente nuestra campaña de vacunación. Es el laboratorio que más regularidad ha demostrado en este sentido y el que nos permite avanzar con los diferentes grupos porque se puede poner en cualquier grupo de edad. Esta semana, además, se da la circunstancia de que recibimos una cantidad muy importante de dosis de Pfizer. Como ven, hay 153.270 dosis en concreto porque recuperamos parte de las vacunas que no recibimos a principios de mes. Es verdad que a lo largo de este mes hemos ido haciendo una pequeña reserva estratégica con respecto a la vacuna de Pfizer porque en el mes de julio vamos a recibir una menor cantidad. Ven ahí que vamos a recibir a lo largo de las próximas cuatro semanas 73 bandejas, lo cual supone una reducción importante. Por lo tanto, a lo largo de este mes que hemos recibido más vacunas, hemos hecho una pequeña reserva que nos permita asumir las segundas dosis de las vacunas ya puestas y seguir avanzando en los grupos de edad, fundamentalmente en el grupo de 40 a 49 años. Con respecto a la vacuna de Moderna, es una vacuna que también nos está ayudando a seguir avanzando en los diferentes grupos de edad porque también está indicada en cualquier persona mayor de 16 años, lo que pasa que recibimos cantidades bastante limitadas. Semanalmente estamos recibiendo del orden de 15.600 vacunas y lo que hacemos es guardar siempre la segunda dosis, lo que llamamos la dosis espejo para no tener ningún problema a las cuatro semanas, que es el intervalo entre ambas dosis. Con respecto a AstraZeneca, esta vacuna, como saben, ha tenido cierta controversia. Se está utilizando actualmente en dos grupos de edad. Por un lado, en las personas mayores de 60 años, fundamentalmente personas entre 60 y 65 años que se han vacunado en su mayoría con esta vacuna. En este momento estamos vacunando las segundas dosis, inicialmente con el intervalo que nos habían recomendado, que nos habíamos recomendado a través de la estrategia, que eran las 12 semanas, porque era cuando los estudios indicaban que se alcanzaba una mayor inmunidad. Con la aparición de nuevas variantes, que luego comentaré, sobre todo la variante Delta procedente de la India, parece que existe un mayor escape cuando las personas están vacunadas con una dosis no solamente para AstraZeneca, sino para cualquier tipo de vacuna. Y esto ha hecho que en esta vacuna en concreto, que tiene un intervalo tan amplio de 12 semanas, acortar este periodo. Y en principio vamos a usar el intervalo de 10 semanas hasta que la ponencia de vacunas y la Comisión de Salud Pública determine que se pueda acortar más en caso necesario. Como les decía, vacunamos a las personas mayores de 60 años con la segunda dosis y estamos terminando también de vacunar a personas menores de 60 años que pertenecían a grupos de trabajadores esenciales que se vacunaron con AstraZeneca, que hubo que retrasar su vacunación y que aún están pendientes de esta segunda dosis. Prácticamente ya están finalizados. Como saben, la mayoría de ellos han elegido la vacuna de AstraZeneca en porcentajes que pueden oscilar de un día a otro, pero que están en torno a un 96-97% de las personas en este grupo que han elegido AstraZeneca para vacunarse. Y con respecto a la vacuna de Janssen, que es la cuarta que estamos recibiendo, de esta vacuna recibimos cantidades, bueno, muy pequeñas, en torno a 6.600 dosis cada semana. Ha habido muchos problemas en la fábrica de Estados Unidos, que no está sirviendo vacunas como inicialmente estaba previsto. Nos envían estas cantidades de la fábrica europea, pero nos comunican que a lo largo del mes de julio seguiremos recibiendo estas cantidades y solamente en el mes de agosto podríamos recibir alguna cantidad más de Janssen. En cualquier caso, esta vacuna parece que va a estar destinada a personas mayores de 40 años de población general y para grupos por debajo de esa edad que pertenezcan a grupos de personas vulnerables, personas cooperantes que se tienen que ir en un corto periodo de tiempo y no da tiempo a ponerles las dos dosis y como es una sola dosis se les puede vacunar. Personas que tienen un difícil acceso al sistema sanitario y es difícil captarle, es decir, que está destinado fundamentalmente a personas mayores de 40 años y a personas menores de 40 años que por alguna circunstancia, por accesibilidad, vulnerabilidad o difícil captación, pues tienen dificultades de acceder al sistema sanitario. Esto nos va a permitir seguir avanzando, como hemos dicho, en el grupo de 40 a 49 años y, sobre todo, poner las segundas dosis, que es en lo que nos vamos a centrar en el mes de julio, las segundas dosis de las personas vacunadas con AstraZeneca. Seguir avanzando, además, si nos permite, ya saben que la situación de nuestra comunidad, tenemos una comunidad muy amplia y, por lo tanto, la situación de cada provincia es diferente. Algunas pueden, gracias a su pirámide de población, ir avanzando en el grupo de 39 a 30 años y así lo están haciendo. Con respecto al segundo tema que queríamos comentar es el tema de las variantes. Como saben, a nivel mundial se ha hecho una distribución o una clasificación de las variantes en función de la preocupación que están ocasionando a los distintos organismos internacionales. Hay cinco variantes que se denominan variantes VOC, que son las variantes de más preocupación, otras variantes de interés y un tercer grupo que son variables que están en seguimiento. En cualquier momento, las variables de interés o las variables de seguimiento se pueden convertir en variables de preocupación. Las variables de más preocupación en este momento, estas cinco que les comento, son las variantes, saben que les han denominado con una letra del alfabeto griego en este momento, son la variante alfa procedente de Reino Unido, una variante que no tiene nombre pero que es una combinación de la variante británica con una delección o con una mutación que también se está determinando en Reino Unido, la variante beta que es la procedente de Sudáfrica, la variante gamma que es la procedente de la India. Como saben, la que se ha convertido en predominante en la mayor parte de los países europeos y en muchos países a nivel mundial es la variante británica, la que se ha hecho mayoritaria en nuestro entorno europeo y también en nuestro país, como veremos. Una media de un 84% de predominio en los países europeos. La variante India también tiene una penetrancia bastante importante, así como la sudafricana, la brasileña y la India. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ya vemos la situación en nuestro país en la última semana. Saben que hay un sistema de seguimiento de todas estas variantes por dos procedimientos. Por un lado, todas las PCRs que son positivas, se les hace un cribado con distintas PCRs que ya nos orientan hacia el tipo de variante de la que podemos estar hablando porque detectan una serie de mutaciones que ya identifican cada una de ellas. Y una vez que se hace este cribado, estas variantes o estas pruebas se llevan a secuenciación. Se hace de dos maneras distintas. De una manera aleatoria, un número de muestras de las que se determinan diariamente tanto en atención primaria como en atención hospitalaria. Y, por otro lado, unas muestras concretas, que son las que llamamos muestras de interés epidemiológico, que son aquellas muestras que pertenecen, por ejemplo, a un brote que se extiende con mucha facilidad, porque corresponde a una persona que está vacunada, porque son personas que desarrollan la enfermedad de una forma más grave. Es decir, tienen alguna característica que hacen que consideremos de interés el secuenciar esa muestra por si acaso puede tratarse de una variante diferente. Como ven ahí en la secuenciación de la última semana disponible de todas las comunidades autónomas, es un poco lo que está ocurriendo en todo el país, ven que la variante británica, la variante alfa, es la que predomina en nuestro país. Pero, como pueden observar, son las barras azules. El predominio va disminuyendo en las últimas semanas y va disminuyendo porque van apareciendo el resto de las variantes. Ven ahí que en la última semana, de la cual tenemos datos disponibles, la variante británica, la variante colombiana y otras variantes de todas las que hemos comentado, tanto las variantes VOC como las variantes de interés, pues van apareciendo poco a poco en nuestro país. En general aparecen en forma de brotes, fundamentalmente brotes ligados la mayoría de las veces a viajeros internacionales procedentes de los países donde predominan estas cepas, pero también se están produciendo casos secundarios y casos esporádicos en los cuales no se encuentra ninguna relación. En la siguiente diapositiva vemos lo que les comentaba, los datos de lo que corresponde a los cribados mediante PCRs específicas, que nos vienen a reflejar la misma situación que hemos visto con la secuenciación. Como ven en la primera, en la tabla de la izquierda, hablamos de la variante alfa, de la variante británica, en la cual en nuestra comunidad supone un 89,2%. Es verdad que en las últimas semanas, igual que ha ocurrido a nivel nacional, hay un descenso del predominio de esta variante con respecto a otras. Y con respecto a la gráfica de la derecha, la variante beta y la variante gamma, la variante sudafricana y brasileña respectivamente, pues encontramos también un pequeño porcentaje. La variación entre comunidades autónomas es importante también y son las comunidades del norte, fundamentalmente, las que están más detectando con mayor frecuencia la variante británica, pero con una variabilidad importante, como les digo, descendiendo en la proporción en la cual estamos encontrando, pero a favor de otras variantes que van apareciendo poco a poco. Con respecto a la variante delta, decir que es la variante que en este momento está produciendo una mayor preocupación, sobre todo por la situación que estamos viendo en países, como ha comentado la consejera, como puede ser Reino Unido, como puede ser Portugal o como puede ser Rusia. Reino Unido y Portugal partían hace pocas semanas de una situación muy ventajosa en cuanto a su situación epidemiológica. Prácticamente apenas declaraban casos, sobre todo Portugal, y en las últimas semanas estamos viendo que se han convertido en los países de la Unión Europea con una incidencia acumulada a 14 días más alta. Reino Unido, Rusia y Portugal. Ha cambiado el panorama ya con lo que veíamos con respecto a las semanas anteriores, que eran países como Suecia, Países Bajos o Bélgica, los que tenían mayor incidencia acumulada. En el Reino Unido, por ejemplo, en cuestión de un mes, esta variante india apareció a mediados de marzo, a mediados de abril se había convertido ya en predominante y a mediados de junio es la variante que está dominando, la que predomina por encima de la variante británica. Es una variante que es más transmisible, lo que nos están demostrando todos los estudios y lo estamos viendo también en los brotes en nuestra comunidad, es más transmisible, produce más hospitalizaciones, pero es verdad que no parece que tenga repercusión sobre la gravedad de la enfermedad ni tampoco sobre la mortalidad. Pero quizás es un poco prematuro todavía para afirmar rotundamente esto, porque saben que siempre hay un decalaje con respecto a estos indicadores. Es verdad que esta variante también escapa más en aquellas personas que están vacunadas, pero que están vacunadas con una única dosis de cualquier vacuna, tanto de AstraZeneca como de vacunas basadas en RNA mensajero. Pero en cambio, la eficacia de las vacunas, de la vacunación completa con dos dosis, parece que es igual de eficaz frente a esta variante delta, lo cual, bueno, pues nos hace ser un poquito más optimistas y de ahí lo que les estábamos comentando con respecto a la vacunación, de tratar de adelantar la vacunación de AstraZeneca, de reducir el intervalo y de intentar acelerar también la vacunación en aquellos grupos de edad, pero como siempre, dependiendo de la disponibilidad de vacunas que tengamos. Con respecto a los brotes en nuestro país de estas variantes, pues efectivamente, en nuestra comunidad, perdón, pues efectivamente sí que hemos tenido brotes de casi todas las variantes. Son brotes que en este momento la mayoría de ellos están ya abiertos, pero no activos. Eso quiere decir que en los últimos quince días no se ha declarado ningún caso, pero que no han pasado todavía treinta días para poder cerrarlos. Únicamente hay activos dos brotes, que es el brote de Palencia, que ya conocen relacionado con un viaje a las Maldivas en Carrión de los Condes, que sigue dando lugar a algún caso secundario. Y un brote en Valladolid, que también tuvimos un brote importante y que sigue generando algún caso secundario. Y por último, con respecto al macrobrote relacionado con el viaje de estudiantes a Palma de Mallorca, ayer indicamos que había en nuestra comunidad doce casos y cincuenta contactos. Hoy, por la mañana que hemos actualizado los datos, tenemos ya veintidós casos. Algunos de ellos son casos secundarios, es decir, relacionados fundamentalmente con los estudiantes de la provincia de León. Han aparecido casos secundarios entre sus contactos y tenemos cuatro nuevos casos en Valladolid que se han detectado hoy. Por lo tanto, son veintidós casos ya los relacionados con estos brotes. Es verdad que nuestra comunidad no se ha visto tan afectada como otras comunidades autónomas. En nuestra comunidad, la indicación de la Consejería de Educación había sido no organizar este tipo de viajes por parte de los institutos y lo que se ha hecho son viajes que han organizado los propios estudiantes por su cuenta. La información que hemos obtenido es a través de agencias de viajes o de los propios hoteles y a través del CKES, que es el Centro Coordinador de Alertas y Emergencias, es quien está coordinando toda esta información y nos la está haciendo llegar para poder hacer el seguimiento de todos estos estudiantes. Por mi parte, yo querría hacer una recomendación a estos chicos que por motivos de estudios hayan podido viajar a Palma de Mallorca o a otros destinos, porque también se están comunicando casos relacionados con brotes de estancias en Gandía, en Tenerife y en otros puntos. Recomendarles que todos aquellos chicos de 17, 18 años que hayan podido estar en el mes de junio en estos destinos turísticos y que hayan realizado este tipo de actividades que conocemos, donde ha habido una falta de observancia de todas las medidas que todos conocemos, mascarillas, distancia, que a su vuelta, a la vuelta de este viaje, se pongan en contacto a través de sus centros de salud para realizarles una prueba diagnóstica. Una prueba porque todos ellos, si han estado en estos lugares de destino, van a ser considerados o son considerados como contactos estrechos porque el riesgo de haber tenido contacto con alguna de estas personas que han estado o que están contagiadas es muy alto. Por lo tanto, mi recomendación, la recomendación de las autoridades sanitarias es que cualquier chico de esta edad que haya tenido un viaje, que haya estado en estos días, en estos destinos, que a su regreso, por favor, se ponga en contacto con el sistema asistencial para realizarle una prueba diagnóstica y tratar de cortar las cadenas de transmisión. Las variantes que se han detectado en este macrobrote no solamente es la variante delta, también es la variante británica. Se han juntado personas de muchas comunidades autónomas y también de países de Europa. De hecho, hay países como Alemania o Suiza que también están declarando brotes en personas que han tenido como destino Palma de Mallorca. Por lo tanto, insistir en que todos los chicos que hayan podido organizar por su cuenta este tipo de viajes, por favor, que a su regreso se pongan en contacto con sus médicos de atención primaria a través de los números habilitados en los centros de salud para que se les pueda hacer una prueba y tomar las determinaciones que sean oportunas. La recomendación del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias es que todos aquellos chicos que tengan organizados en el futuro viajes también a estos destinos, que si puede ser que los eviten. Yo sé que es complicado, que son edades en las cuales, bueno, pues están deseando divertirse y, bueno, pues tener otro tipo de actividades que no hemos podido tener a lo largo de toda la pandemia, pero si pudiera ser posible que este tipo de viajes no se realizaran, pues la verdad es que nos ayudaría mucho a controlar porque la verdad es que el brote en estos momentos está adquiriendo unas dimensiones muy importantes. Más de 1.300 casos declarados ya activos en el día de ayer y más de 5.000 contactos en seguimiento en nuestro país. Por lo tanto, sería otra de las recomendaciones que me gustaría hacer también en este sentido. Y por mi parte, nada más. Si quieren alguna pregunta al respecto. Bien, pues yo me uno a las recomendaciones de Carmen. Quiero recordar a todos los ciudadanos que no nos encontramos en una situación de nueva normalidad. Especialmente quiero recordárselo a los más jóvenes. Les pido, al igual que ella, máxima prudencia. Todavía tenemos niveles de contagio que son elevados y que nuestra comunidad sigue en unas tasas de riesgo medio y que, bueno, está estabilizada y puede estar demostrando ya una tendencia creciente. Seguimos recomendando el uso de mascarillas, al igual que la Organización Mundial de la Salud, hasta que no alcancemos tasas superiores de vacunación o no estemos en indicadores de normalidad. Es decir, menos de 50 por 100.000 habitantes. Hay que recordar, como bien ha dicho Carmen Pacheco, que hay diferentes variantes del coronavirus que están circulando y que también tenemos que recordar que las medidas de prevención generales, el uso de mascarillas, el lavado de manos y la distancia social siguen siendo las medidas más eficaces de protección ante todas ellas. Por lo tanto, recordar lo que digo siempre al final de las ruedas de prensa, la 6M, metro y medio, lavado de manos, mascarilla, máxima ventilación si estamos en lugares cerrados, mínimo contacto social y me quedo en casa si tengo síntomas. Y ya sin más, pasamos la palabra. Buenos días. Con este panorama que nos está dibujando, no sé si esa posible nueva normalidad que se disluguraba la semana pasada para este jueves queda lejana, ¿cómo lo ve? Y luego me gustaría saber en cuanto a las vacunas, ¿cuándo se va a empezar a vacunar a los menores de 30, a los escolares entre el grupo de 12 y 18 y a los edad, que en otras comunidades se está planteando? Y en este momento, si nos pueden precisar, ¿en qué edad se está centrando la vacunación en Castillo? Gracias. Vale. En relación a la primera pregunta, con este cambio que se está produciendo a nivel nacional y se está produciendo también en nuestra comunidad, probablemente la nueva normalidad tarde, desde luego este jueves, no creo que nuestros indicadores nos determinen que podamos incorporarnos a esa nueva normalidad. ¿Lejana? Pues espero que no. Espero que no sea lejana y espero que esto no sea, bueno, pues un nuevo crecimiento importante dentro de la comunidad autónoma. En cuanto, le pasaré la palabra para contestar sobre los menores de 30, Erasmus, pero también recordar que ahora mismo nuestra obligación y nuestro objetivo fundamental es la segunda dosis de los mayores de 60 años, porque siguen siendo las poblaciones con más riesgo de complicación y de fallecimiento. Por lo tanto, vamos a acelerar. Ya hemos acortado el tiempo de vacunación de las 12 a las 10 semanas y estamos esperando, como bien ha dicho nuestra directora de Salud Pública, estamos esperando lo que nos diga la ponencia de vacunas y la Comisión de Salud Pública en cuanto a acortar más los tiempos. Pero el objetivo y dado que vamos a tener suficientes vacunas, al menos de momento, para estas segundas dosis, este es nuestro objetivo fundamental. Pero también nuestro objetivo fundamental es seguir abordando estos bloques de edad. Por lo tanto, las previsiones… Sí, como ha dicho la consejera, bueno, tenemos que tener en cuenta que, en primer lugar, tenemos que asumir las segundas dosis de cualquiera de las vacunas. Esto es así. Y más ahora con las variantes hay que completar la vacunación en el tiempo que está estipulado y respetando al máximo los plazos que indican las vacunas. Por lo tanto, la primera prioridad es poner las segundas dosis de vacunas en aquellas personas que correspondan. Como hemos dicho, AstraZeneca en mayores de 60 años, segundas dosis de vacunas en el grupo de 50 a 59 fundamentalmente y primeras dosis de vacunas en el grupo de 40 a 49 años, que es el que se va avanzando en función de la disponibilidad. Es decir, cuando se hace la planificación, primero reservamos para poner las segundas dosis y con lo que sobra, digamos, de la planificación de segundas dosis, se van planificando nuevos años o nuevos cohortes para vacunar con las primeras dosis. Por lo tanto, estamos centrados ahora en primeras dosis en el grupo de 40 a 49 años y en alguna provincia que puede ir un poco más retrasadas en los grupos más jóvenes de la década de los 50 a 59. Seguiremos avanzando en el grupo de 30 a 39 años. Esperamos que en general en la comunidad en la segunda quincena de julio se pueda empezar ya de forma mayoritaria en todas las provincias con este grupo. En cuanto a los Erasmus, pues efectivamente hay que vacunarles también. Vamos a asumir esa vacunación. Las indicaciones que tenemos es que la verdad es que hay mucha variabilidad. Ya desde las universidades nos han enviado los listados de todos los estudiantes, pero luego es verdad que a la hora de irse las fechas de salida de viaje son muy diferentes. En aquellos que tienen salidas próximamente ya lo hemos realizado, ya les vamos derivando porque no solamente hay Erasmus en la universidad, sino también Erasmus, aunque se llama de otra manera el programa de chavales que están haciendo formación profesional. Ya hemos ido asumiendo en función de las fechas de viaje la vacunación de estos chicos, pero de forma generalizada lo vamos a hacer a partir de mediados de julio para que haya tiempo suficiente de ponerles las dos dosis y después de la segunda dosis que tengan ya el periodo para que puedan estar completamente inmunizados antes de salir. La mayoría inician su viaje a finales de agosto, primeros de septiembre, pero vamos que no lo tenemos claro que sí que tienen que ir vacunados. Y con respecto a los escolares, como he dicho, también ya están incluidos en el grupo de vacunación. Es el último grupo que se ha incluido de 12 a 19 años y, bueno, pues serán los últimos en vacunar. No por ninguna razón. Es verdad que es el grupo que tiene una mayor transmisión, pero como hemos dicho siempre, el factor de riesgo que más marca en esta enfermedad es la edad. Y está claro que siguen siendo las personas más mayores, por encima de los 40 años, las personas que enferman, las personas que enferman de una manera más grave, que más hospitalización requieren, que más ingresan en la UCI y que más fallecen. Por lo tanto, nuestra prioridad sigue siendo la vacunación de los grupos de mayor riesgo riesgo y el factor de mayor riesgo es la edad. Por lo tanto, respetaremos el gradiente de edad. Si podemos solapar, como he dicho al principio, los grupos de gente más joven en el mes de agosto, lo haremos siempre en función de la disponibilidad, pero serán, en cualquier caso, pues lo más cercano posible al curso escolar, finales de agosto, principios de septiembre. Sí. Hola, buenos días. Tengo varias preguntas sobre adelantar la segunda dosis de AstraZeneca. Ahora mismo está en diez semanas. ¿Cuál es la propuesta? No sé si adelantarla a ocho. Otra cuestión con respecto a los Erasmus. No sé si se plantean igual iniciar la vacunación a este grupo con Janssen, ya que es una dosis y a lo mejor es más rápido. Y al ser una dosis, también garantiza la cobertura para la cepa delta, ya que están hablando constantemente de aplicar la segunda dosis. Y, por último, quería una valoración de la consejera sobre los primeros días en los que se ha levantado el uso de mascarilla en exterior. Acaba de recomendar que se siga utilizando. No sé cómo valora la actitud de los castellanoneses a este respecto. Gracias. Bueno, pues quizá empiezo yo por esta última. Bueno, aclarar, luego lo comentará nuestra directora de Salud Pública. Lo de adelantar la segunda dosis está en diez semanas. La propuesta que está estudiando Salud Pública, y ella lo comentará como miembro de esa comisión, está en ocho semanas, pero el ECDC incluso habla de cuatro semanas, con lo cual la valoración que se está haciendo va por esa línea. En cuanto a la valoración que hago de los primeros días, pues lo que veo, afortunadamente, es que muchas de las personas siguen utilizando la mascarilla, sobre todo cuando no hay garantía de distancia de metro y medio. Y eso yo se lo quiero agradecer enormemente a todas aquellas personas que siguen siendo muy cuidadosas, porque yo creo que lo tenemos que seguir haciendo. Evidentemente, en exteriores, si estamos solos, si estamos paseando solos o nos contenzamos con gente en la que estamos a más de metro y medio, pues ahí la mascarilla la podemos quitar. Pero cuando estamos en calles muy concurridas, cuando hay posibilidad de que no podamos respetar el metro y medio, aunque estemos en exteriores, yo sigo recomendando la mascarilla. Y desde luego, cuando alguien que entra en cualquier recinto cerrado, que su acto inmediato no sea quitarse la mascarilla, sino todo lo contrario. Mantenerla, porque en los espacios cerrados sigue siendo aún más posible la posibilidad de, si está circulando a ese nivel el coronavirus, que podamos quedar infectados por ello. Bueno, con respecto al intervalo de la vacuna de AstraZeneca, es verdad que ahora está marcado entre 10 y 12 semanas y lo que estamos utilizando son las 10 semanas. Es verdad que Reino Unido, por ejemplo, el rango que utiliza es de ocho semanas. Y como ha comentado la consejera, hay un artículo publicado recientemente por el CDC europeo que indica que incluso se podría reducir hasta cuatro semanas. Es algo que todavía está en discusión, se está discutiendo en estos días en la ponencia de vacunas, donde están representados técnicos de todas las comunidades autónomas y del ministerio y los que harán una propuesta a la Comisión de Salud Pública para que lo valoremos. Podría descenderse un poco más. La verdad es que hay discusión en este sentido, hay opiniones encontradas. Es verdad que cuando elegimos las 12 semanas es porque todos los estudios indicaban que era el plazo más adecuado y con el que se alcanzaba una mayor inmunidad, una mayor respuesta inmunológica. Pero todavía no puedo avanzar en nada porque ya digo que es algo que está en discusión y además hay opiniones encontradas dentro también de la ponencia de vacunas en este sentido. Y con respecto a la vacuna de Janssen que me habías preguntado para los Erasmus, a ver, en general vamos a intentar vacunarles con una vacuna de RNA mensajero. Solamente en aquellos casos en los que el periodo o la salida del viaje sea tan inminente que no podamos administrar las dos dosis por falta de tiempo utilizaremos la vacuna de Janssen, pero vamos a procurar utilizar una vacuna de RNA mensajero en todos los casos. Sí, ¿por qué? Y si la vacuna de Janssen sí que genera inmunidad ante la cepa delta, ya que es una sola dosis. En primer lugar, bueno, porque las vacunas de Janssen nos llegan en muy pequeñas cantidades. Entonces, para asumir la vacunación de todos estos estudiantes, pues nos llegan en cantidades muy pequeñas, como he dicho, de la que más recibimos es de la vacuna de Pfizer. En segundo lugar, porque la utilizamos en población general hasta los 40 años y después lo destinamos a estos grupos que, como he dicho antes, grupos más vulnerables, personas con una gran dependencia, con una gran discapacidad, que es problemático a lo mejor ponerles dos vacunas porque, bueno, reaccionan de una manera diferente, ¿no? A una persona con condiciones normales a la vacuna o personas que son de difícil accesibilidad, etcétera. O sea, la estamos dejando para esas situaciones, no porque tenga un mayor escape, que es una vacuna igual de eficaz. Aunque es verdad que también están hablando que posiblemente, igual que con las otras vacunas, necesite una dosis de recuerdo pasados unos meses. Igual que se está hablando con la vacuna de Pfizer, también se está diciendo que la vacuna de Janssen posiblemente necesite una dosis de recuerdo. No sabemos tampoco el tiempo. Como saben, esto dependerá. Estamos, bueno, pues moviéndonos todos los días con las evidencias que van apareciendo y solamente el tiempo nos dirá cuál es el intervalo más adecuado para poner la dosis de recuerdo en cada caso. Perdón, en relación con eso estoy aquí. Por ya terminar con el tema Erasmus, sí que me gustaría concretar cómo se va a determinar la inminencia del viaje, si se va a establecer ese calendario de vacunación a través de las propias universidades, si los estudiantes se tienen que poner en contacto con la consejería de alguna manera. Y también preguntar por el tema de los viajes organizados y los viajes de fin de curso, porque he visto que los datos de los brotes activos no están incluidos. No sé si nos podrían aclarar también si hay algún otro brote activo que tenga que ver con un viaje de fin de curso o bien con otro viaje al extranjero. Gracias. Gracias. Con respecto a los Erasmus, ya he comentado que todas las universidades nos han hecho llegar los listados de los alumnos. Entonces, con esos listados son los que vamos a derivar a las gerencias, en este caso que son las encargadas de organizar la planificación. En casi todos los casos viene la fecha del viaje y lo que vamos a indicarles ya es que les den una fecha aproximada de vacunación para que sepan cuándo se va a iniciar la misma. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que en algún caso puede haber algún problema, porque es verdad que tenemos estudiantes que no son de nuestra comunidad autónoma y a su vez también tenemos estudiantes de nuestra comunidad autónoma que estudian en otra y que también nos están llamando porque en la otra comunidad autónoma no les han vacunado. Entonces, también vamos a asumir estos casos. ¿De acuerdo? Serán a través de los listados que nos han enviado. Ellos sí que hemos tenido muchísimas consultas, no tanto de los chicos, sino como de los padres que están más preocupados que ellos mismos, yo creo, pero lo vamos a hacer con estos listados de los cuales disponemos y se pondrán en contacto con ellos. Una indicación que les vamos a hacer también para que no tengan que desplazarse si son de otra comunidad autónoma, es que a todos se les facilite un certificado o algún papel, algún documento donde se refleje que son estudiantes de Erasmus, a qué sitio van a viajar y en qué fechas. Si no quieren desplazarse a nuestra comunidad autónoma, en su comunidad autónoma podrán vacunarse igualmente. Y con respecto a los brotes con relación a estudiantes, lo que os he comentado antes, los que conocemos en relación con el macrobrote de Palma de Mallorca, los casos que conocemos de Castilla y León son el brote de Segovia, con chicos de la zona de Cantalejo y de Sepúlveda, el otro brote o de casos que tenemos en Burgos, dos casos con ocho contactos. En León sabemos que hay, que es el mayoritario en este caso, tanto en casos como en contactos, porque al llegar además celebraron una fiesta y es el que ha dado más lugar a casos secundarios. Estamos esperando que lleguen otros dos grupos procedentes también de Palma de Mallorca, que uno llega mañana y otro dentro de unos días, y los casos de Valladolid. No tenemos ninguna información más relacionada con brotes de este tipo en gente joven, al menos que estén dando lugar a casos. No digo que no haya habido viajes de chicos de estas edades que posiblemente lo hayan organizado, no solamente a estos destinos, sino a casas de turismo rural o a otros destinos, pero no tenemos conocimiento, al menos, que haya habido ningún caso en relación a estos viajes. Buenos días. Por añadir un poco en el brote de Mallorca, los casos ahora son 22, los contactos no sé si tienen el número, ayer nos hablaban de medio centenar, y si hay algún estudiante de aquí de Castilla y León que esté retenido allí, en Palma, en alguno de estos hoteles COVID. Y luego, no sé si tendrá la cifra de los mayores de 60 años que les falta la segunda dosis, que van a ponerles ahora en este mes. ¿Cuántos son? No sé si disponen de ese dato. No tengo de este dato, pero se lo podemos dar, porque lo tenemos en las estadísticas, las personas que están ya vacunadas y los que faltan todavía. Eran en torno a unos 180.000 personas mayores de 60 años los que, pero bueno, ya hemos vacunado a algunos, con lo cual entiendo que quedan menos. Pero les facilitamos ese dato también. Con respecto a estudiantes que estén retenidos en Palma de Mallorca, no tenemos conocimiento. Desde luego, ayer hablé con la Consejería de Educación y no tenían conocimiento de que ningún chico de Castilla y León estuviera retenido. Y que estén allí, sí que sabemos de dos grupos que sí que están allí. Yo entiendo que no están retenidos en estos hoteles, porque uno de ellos llega en un vuelo vía a través de Santiago de Compostela, que van a llegar, y otro está previsto que llegue en los próximos días. Yo creo, por la información que tengo, que en este momento no hay ninguno, pero puede ser. ¿Y esos que se esperan son muy numerosos o no saben? No sabemos el número tampoco. Están pendientes de cuando lleguen ya hacerles las pruebas y, bueno, determinar la cuarentena para aquellos que sean negativos y el aislamiento para los que sean positivos. ¿Y los contactos que están rastreando? Ayer era medio centenar, no sé si se han ampliado. Sí, medio centenar. Sigue siendo medio centenar, ¿no? Siguimos con 50, sí. Gracias. Sí, buenos días. Solo por aclararlo, creo que he entendido que en esos casos vinculados al brote de Mallorca existían casos tanto de la variante británica como la variante india, solo por aclararlo. Y luego también comentó la consejera la semana pasada que en el caso de adelantar la vacunación a un plazo máximo de diez semanas sí que existía suficiente reserva de vacunas. Mi pregunta es si se hubiera que adelantarlo a menos tiempo, a ocho, incluso a esas cuatro que se han comentado, si también existiría esa posibilidad, si también habría disponibilidad. Sí, hay disponibilidad porque el número total de vacunas que nos va a llegar son las que cubren esas segundas dosis, con lo cual, en principio, no sería problema el ajuste de tiempos. Y, de hecho, ya se está convocando esta semana a muchas personas en diez semanas de su primera vacuna. Véase ejemplo A, es decir, yo. Sí, realmente esta semana a finales, creo que es el viernes, aunque me parece que hoy nos han comunicado que nos adelantaban la llegada de las vacunas de AstraZeneca. Saben que las recibimos en el almacén central y luego las distribuimos a los servicios territoriales. Estaba previsto que llegaran al almacén central este viernes, pero se ha adelantado un poco y llegarán en la madrugada del jueves al almacén central, con lo cual, posiblemente, jueves o viernes ya estén en los servicios territoriales. La cantidad que se va a recibir es toda la cantidad de vacunas necesaria para vacunar a todas las personas mayores de 60 años que están pendientes de segundas dosis. De hecho, nos mandaban muchas más y nos pidieron también que ajustáramos a las necesidades. Nos quedaban, bueno, pues en torno a unas 100.000 personas, hemos pedido alguna más y bueno, esas son las que vamos a recibir. 102.500 vacunas, me parece que es lo que les he puesto en la tabla, que son las vacunas necesarias para cubrir todas las segundas dosis, fundamentalmente de personas mayores de 60 años y alguna menor de 60 que nos queda. 102.500 dosis en concreto. Por lo tanto, entiendo, con relación a la pregunta que me había hecho anteriormente, pues quedarán menos de 100.000, ya menos, porque esto es de ayer seguramente, porque van avanzando a buen ritmo en este sentido. Y con respecto a las variantes, son las dos que se han detectado, se están secuenciando a las muestras. Tienen que tener en cuenta que la secuenciación es un proceso que tarda un poco, no es tan inmediato como una PCR. Aquellas que son PCR positivas se mandan a secuenciar y tardan unos días en salir. Pero sí que se ha detectado tanto la variante delta como la variante británica. Se han dado una serie de circunstancias, no solamente chicos de muchas comunidades autónomas, sino, como digo, también de otros países europeos que ha hecho, bueno, pues que dado que no se han contemplado las medidas de seguridad, de mascarilla y distancia, pues ha favorecido esa interacción social que estén circulando, pues varias cepas y los brotes y los casos estén relacionados con ambas. Incluso es posible que salga alguna más, no se descarta. Yo quería preguntarles por las segundas dosis a los mayores de 60 o, bueno, a los menores, a medida que va pasando el tiempo, ya nos acercamos más al verano y a las vacaciones, si está viendo acogida igualmente, está yendo la gente a las citas o si han notado un descenso por ahí. Y luego también quería preguntarles si están trabajando en autocita para los menores, como está haciendo la Comunidad de Madrid o algo de eso, porque, bueno, a lo mejor a los menores de 30 o de 40, el grupo ese puede ser un poco más flexible la cita. Pues de momento la verdad es que el llamamiento que realizamos en todos los puntos de vacunación está teniendo muy buena acogida. La gente sigue acudiendo de una forma mayoritaria a los puntos de vacunación. Todavía no observamos, como algunas comunidades dicen, que a veces tienen una menor respuesta en estos grupos de edad. En nuestro caso, que estamos todavía en las personas mayores de 60, de 50 a 59, de 40 a 49, la respuesta la verdad es que sigue siendo mayoritaria en este sentido. Es verdad que a medida que descendemos en la pirámide de población, las cohortes también son menos numerosas. Pero, bueno, la respuesta la verdad es que estamos consiguiendo unas coberturas muy importantes en cualquiera de los años en los que nos fijemos. Y con respecto a la autocita… A la autocita, bueno, yo iba a reforzar lo que ha dicho Carmen. Hasta ahora no hemos notado una bajada en los llamamientos y aquí yo quiero hacer un agradecimiento público a todas las personas que son responsables y se acercan a los puntos de vacunación. Por lo tanto, esto nos facilita el que tengamos ese porcentaje de coberturas yo creo que tan importante en relación a las personas que pueden tener mayor riesgo. En cuanto a la autocita estamos trabajando. La idea es, en el mes de agosto, si es posible, tenerlo en marcha para que… Bueno, lo que es evidente es que los llamamientos funcionan muy bien, pero es cierto que a lo mejor en agosto nos encontramos con un perfil de población distinta al que la autocita le puede venir bien, con lo cual estamos en ello y yo creo que en breve les podré anunciar cuándo lo ponemos en marcha definitivamente. Por reforzar también un poco lo que comentamos de los llamamientos, hay que tener en cuenta que se hacen llamamientos y rellamamientos. Quiero decir que el objetivo fundamental es conseguir la máxima cobertura, sobre todo en los grupos de mayor edad y por lo tanto se facilita en todos los sentidos. En el día que se les cita, se hace un día a la semana rellamamiento e incluso se acude en otro día en el cual se está vacunando con la vacuna que le corresponda, se les puede poner igualmente. No se pone ninguna objeción a que se vacunen siempre y cuando se esté ese día vacunando con su vacuna. En este sentido, la verdad es que estamos facilitándolo en todos los sentidos porque lo que nos interesa es que se alcance la mayor cobertura y que el mayor porcentaje de población esté vacunada. Sí, consejera. Visto el panorama, ¿usted sería partidaria de volver a meter la mascarilla obligatoria para todo el mundo? O sea, quiero decir, ¿sería partidaria de endurecer alguna de las medidas o el océano o es pronto todavía? Observando el panorama este que estamos viendo en el Reino Unido y Portugal. Gracias. Bueno, yo creo que hay que esperar. Es decir, de la misma manera, siempre he comentado que las decisiones hay que intentar establecerlas en el mejor tiempo posible. Esto quiere decir que si lo adelantamos mucho, pues vamos a hacer daño y si lo retrasamos también. Por lo tanto, hay que ser, yo creo que intentar ser muy conscientes de la situación epidemiológica y sanitaria, de su evolución y ir de la mano de ella y tomar las decisiones a medida que se vaya dando las circunstancias. Si empeora, pues evidentemente, de la misma manera que desescalamos, pues hay que plantear algunas reescaladas. Pero por el momento, como he dicho antes, estamos en el número 15 en incidencia acumulada. También es verdad que si aceleramos más la vacunación y tenemos las dos dosis, pues probablemente el impacto no tenga nada que ver con el recuerdo que podemos tener de otras olas. Pero seguimos haciendo algo que hemos hecho todo el tiempo y es seguir pidiendo la colaboración de nuestra ciudadanía, que yo creo que siempre ha respondido en la mayor parte de los casos de una manera espectacular. Y no hay más que ver cuando uno va por la calle que hay mucha gente que sigue utilizando la mascarilla, sobre todo cuando hay mucha gente. La recomendación sigue siendo esa de momento. Si todo empeora, pues evidentemente iremos haciendo ajustes de los acuerdos, ajustes de las recomendaciones. De momento, con ser cautos y establecer las medidas de protección universales, pues yo creo que sería más que suficiente para intentar pararlo y seguir vacunando mucho, mucho, mucho para intentar tener a la población lo más protegida posible. Sí, una curiosidad. No sé si se siguen haciendo los análisis de aguas residuales, aguas fecales, porque en otras ocasiones sí que ha anticipado un poco la presencia de ciertas variantes, como fue en su caso la británica, y puede anticipar un incremento de la variante delta y tomar medidas a lo mejor anticipadas. No sé si ese tipo de análisis se están realizando. Sí, sí que lo estamos realizando. Se realiza… Por una parte, saben que hay un estudio que inició el ministerio, en el que están incluidas tres estaciones depuradoras de aguas residuales de nuestra comunidad, de tres provincias, Soria, Segovia y Valladolid. Y además, nosotros como comunidad ampliamos el proyecto a otras estaciones depuradoras de aguas residuales. En este momento me parece que son 18 las que aportan datos. Es verdad que es un sistema que se hizo como alerta precoz para tratar de determinar cuándo podría empezar a circular de nuevo alguna variante. Pero es verdad que los resultados que estamos viendo hasta ahora a veces sí que coinciden, a veces no, son resultados muy irregulares y no terminamos de encontrar una correlación entre los datos que encontramos en aguas residuales con respecto a las incidencias que encontramos. Aún así, lo seguimos manteniendo y lo vamos a mantener en el tiempo porque yo creo que va a tener más importancia a largo plazo. Es decir, cuando tengamos muy poca circulación del virus, la aparición del virus en las aguas residuales seguramente nos indicará que algo está cambiando. En este momento que venimos de una situación donde las incidencias han sido muy altas y teniendo en cuenta que el virus puede permanecer en aguas residuales durante bastante tiempo, algunas de las dianas, no el virus entero, se buscan distintas dianas del virus y algunas permanecen durante bastante tiempo, a veces es difícil, como les digo, encontrar una correlación y no lo encontramos fácilmente. Ayer mismo que teníamos los resultados, pues veíamos, por ejemplo, que en San Andrés del Rabanedo, que tenemos en este momento una de las mayores incidencias en la comunidad y en cambio en aguas residuales no se detectaba el virus. Por lo tanto, es verdad que no terminamos de encontrar una correlación adecuada. Yo creo que a largo plazo, como digo, lo vamos a mantener como sistema de alerta precoz, será un sistema más interesante cuando el virus circule en una pequeña proporción en la comunidad y nos facilitará seguramente más información. En cualquier caso, esta información está en datos abiertos, está publicada en datos abiertos, aparece un mapa donde pueden ver las determinaciones semanales con un mapa con colores que indican las detecciones que hay a nivel de cada municipio en las estaciones depuradoras donde se está haciendo. Vamos a abrir, como siempre, un… ¿Perdón? Iba a preguntar un segundo. Nos han dicho que la variante británica es el 89,2%. No sé si nos ha dado el porcentaje de la variante delta de ahora mismo la situación en Castilla y León, si ha aumentado respecto a la semana anterior. El número de casos totales que hemos detectado de variante delta en la comunidad son 50 casos detectados. El porcentaje es un pequeño porcentaje todavía, muy pequeño. Con respecto, lo que más hemos detectado es la variante británica. Pero son 50 casos en las secuenciaciones que hemos hecho de casos de variante delta. Una última cosa. Del brote de Mallorca no hay ningún hospitalizado, ¿verdad? Aquí están todos leves. No hay ningún hospitalizado. Ayer había siete personas sintomáticas de las 12. Hoy no tengo ese dato. No hay ningún hospitalizado y todos con sintomatología muy leve. Y del de Valladolid, no sé si nos puede dar más detalles de qué instituto era o… Pues, si me permite, no voy a dar ese dato. Ya había Teresa diciendo que no. Sí que lo sabemos, pero si me lo permiten, yo creo que el tema de protección de datos es muy importante y debemos evitar ese tipo de información, al menos por nuestra parte. A veces tenemos, yo siento no poder darlo y comprendo que sea un tema de interés, pero a veces es verdad que luego tenemos quejas serias, formales, además de la información que queramos. No quiero entrar en ese detalle. ¿Quiere decir que podría haber algún contacto que no esté controlado de ese brote de Valladolid, que se esté todavía rastreando contactos estrechos? Se rastrean todos. De hecho, están todos en seguimiento, tanto el de Valladolid como los otros que tenemos en Segovia, en Burgos o en León. Todos ellos están haciendo seguimiento porque los casos tienen que estar aislados, los contactos tienen que estar en cuarentena y se les harán las pruebas correspondientes para ver si se positivizan y seguir haciendo el rastreo correspondiente. Tengan en cuenta que en esta fase en la que nos encontramos, en la cual el número de casos que se declaran es poco, en esta fase de la pandemia es mucho más importante que en la fase en la que hay muchos casos, el rastreo y el estudio de los contactos. Es muy importante en estos casos hacer el seguimiento de todos estos contactos, un buen seguimiento, un buen rastreo para cortar las cadenas de transmisión. Es en esta fase donde es más importante el rastreo. Cuando hay transmisión comunitaria también, si se puede hacer, evidentemente, es mucho más complicado porque con muchos casos es muy difícil hacer el seguimiento de todos los casos y contactos, pero en esta fase es fundamental el rastreo y lo que hacemos es la única manera con el control de los casos y de los contactos el romper esas cadenas de transmisión. Ahora sí, abrimos ese turno de preguntas con los periodistas que nos siguen por videoconferencia. Lo iniciamos con Beatriz Mas del diario de Ávila. Adelante, Beatriz. Hola, buenos días. Tres preguntas. En primer lugar, quería saber si de los cinco contactos de Ávila, de Brote, de Palma de Mallorca, si siguen siendo cinco y si son fruto de un contacto con una persona o no están relacionados entre sí y son diferentes contactos. Luego, querría saber cómo están reaccionando ante la variante Delta las personas que han pasado la enfermedad y a las que solo se les pone una dosis ya que no se llega a completar la pauta. Y, en último lugar, respecto a la unidad de radioterapia que estamos aquí en obras, el PSOE denunció el paro de estos trabajos y, aunque en un principio se dijo que se estaban continuando, se está hablando mucho de que se han encontrado problemas. Parece ser que con el suelo donde debería ir el búnker. No sé si se va a hacer alguna variación del proyecto y si se está hablando con la empresa a ese respecto. Gracias. Si quieres, empiezo yo, Verónica. Con respecto al caso que tenemos en Ávila, es un chico que efectivamente había viajado con un grupo de amigos. Este no era relacionado con estudiantes de bachillerato, sino que era un alumno que se está preparando para la escuela de policía. Y los contactos son contactos que hay tanto en Madrid, porque él es de Madrid, como contactos en Ávila. Compañeros de PIS y compañeros de la academia donde se está preparando. De momento son contactos nada más, no se han positivizado. Con respecto a la pregunta que han hecho con la variante Delta y una dosis, no sé si la he entendido muy bien. Desde luego no tenemos de momento casos de personas infectadas por la variante Delta con una dosis de vacuna. No sé si es esa la pregunta como la había formulado. Como he dicho, sí que es verdad que esta variante, la variante Delta, escapa más en las personas vacunadas con una dosis, pero con una dosis de cualquier vacuna. Y por eso es importante completar la vacunación. Pero hasta el momento no tenemos conocimiento de que ninguna persona vacunada con una sola dosis se haya infectado con la variante Delta. Bueno, en relación a la radioterapia de Ávila, yo no tengo ninguna noticia de que tengamos en este momento problemas. De cualquier manera, la delegación territorial se lo puede comunicar, pero también recordar que la radioterapia de Ávila tiene un plazo de ejecución de ocho a nueve meses en la que hay margen para seguir haciendo todos los trabajos. Continuamos ahora en Zamora con la opinión y Carlos Gil. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días. Yo les quería preguntar si con casi un millón de dosis que se han puesto ya, ¿se han detectado algún trombo o alguna cosa de estas, que sea con AstraZeneca o con cualquier otra marca, respecto a Janssen? Parece que hay dudas respecto a la eficacia de esta vacuna. No sé si se podría revacunar con otra marca, sobre todo a la gente de 70 años que está vacunada con Janssen. Y, por último, si a los chavales de 12, 16 años se van a vacunar en los colegios, van a tener que ir a los vacunódromos como el resto de la gente o que tienen previsto. Gracias. Bueno, en principio contesto yo que luego después, Carmen, llevamos el millón de dosis, que sepamos, no hemos tenido ninguna alerta específica en relación a los efectos secundarios, que está muy bien hecha la pregunta, porque sí que es verdad que eran efectos secundarios que podían relacionarse con un número importante de vacunas. En cuanto a los vacunódromos, son los centros de vacunación masiva. En principio, la idea es mantener la misma estrategia de vacunación que hemos hecho hasta ahora. Y en relación a Janssen, pues ahora le comento, Carmen. Sí, como ha dicho la consejera, con respecto a la vacuna de AstraZeneca, realmente no hemos tenido ningún efecto adverso grave, si es en concreto al que se refiere, por el que esta vacuna, bueno, pues ha sufrido tantos avatares a lo largo del proceso de vacunación, no ha habido en nuestra comunidad ningún caso de trombosis con trombocitopenia declarado. Es verdad que sí que el sistema de farmacovigilancia hace un seguimiento estrecho de todos los casos. Sí que hay casos declarados de trombosis arteriales, pero ninguno del efecto adverso más grave que es la trombosis con trombocitopenia. Con respecto a Janssen, sí que he comentado antes que se está valorando el tener que poner una segunda dosis. No está muy claro el intervalo con respecto a la primera, pero bueno, se está valorando como con todas. Quiero decir, hay que ver cuánto dura la inmunidad. Ya saben que la inmunidad dura un determinado tiempo y es lo que se está valorando en este momento, porque todavía no hay tiempo suficiente. Esto nos lo dará también el paso del tiempo como con todas las cosas. Entonces, decir que como con otras, tanto como Pfizer, Moderna, pues se está valorando el tener que poner una tercera dosis en el caso de las vacunas, que tienen dos, o una segunda en el caso de Janssen. Pero todavía no sabemos el intervalo de tiempo que tiene que pasar entre esta primera y la dosis de recuerdo. Y con respecto a los vacunadores, bueno, ya lo has dicho, yo creo que posiblemente seguiremos la misma estrategia. Quiero decir, los puntos de vacunación masiva van a estar todavía hasta finales, por lo menos de agosto, funcionando. Si tenemos disponibilidad de vacunas, es suficiente si llegamos a ese grupo de edad, pues evidentemente utilizaremos estos dispositivos que están funcionando muy bien y que nos permite adaptarnos en cualquier momento a la cantidad de vacunas que nos estén llegando. También una anotación en relación a las segundas dosis o a las dosis sucesivas que se puedan dar de otras vacunas. Está habiendo ahora mismo estudios que están indicando que una vez vacunados, para hacer los recuerdos posteriores, se puede hacer con otras vacunas. Entonces, no primera y segunda dosis, que es conveniente seguir con la misma, pero sin embargo, si pasa tiempo, se puede, pasado un año o cuando se dictamine, se podrían utilizar otras vacunas. Pero eso ahora mismo está todavía en fase de investigación. La siguiente persona en intervenir es Belén Hernández, de la Gaceta de Salamanca. Belén, buenos días. Hola, buenos días. Tengo tres preguntas. Por un lado, quería saber por qué en este contexto de intención de adelantar las segundas dosis de las vacunas de AstraZeneca se ha retrasado, en algunos casos en concreto, a algún colectivo en Salamanca, que le tocaba vacunas la semana pasada y todavía no han recibido esa dosis. También tengo una incertidumbre en relación a las personas que solo se ponen una dosis porque ya han pasado el coronavirus. ¿Cómo se refleja eso en el certificado de vacunación? ¿Se le otorga como si tuviera las dos dosis? ¿Quedan pendientes? Y, por último, el PSOE hoy en la Diputación ha vuelto a exigir que la Consejería de Sanidad garantice la prestación presencial, sobre todo en el ámbito rural. No sé si tiene algo que decir. Creo que una de las cosas más importantes es respetar la voluntad de nuestros ciudadanos. Y la voluntad de nuestros ciudadanos ahora mismo es que tienen ofertada la selección de qué cita quieren, si quieren cita presencial o quieren cita no presencial. Y, evidentemente, según las diferentes profesiones, estamos viendo que el 40% de las personas a nivel de médico de familia están pidiendo cita presencial, pero siguen mucha gente prefiriendo la cita no presencial. Y esto se ve más en el medio urbano y se ve más en la población joven. Ahora mismo está abierto el 100% de la petición a nuestros ciudadanos. Por lo tanto, si ellos optan, y que hay mucha gente que opta porque sus resultados de analíticas o conocer una determinada prueba prefieren hacerlo por teléfono, pues, evidentemente, nosotros consideramos que eso es un avance. Ahora mismo todos los ciudadanos de Castilla y León pueden hacer esa petición. Por lo tanto, la presencialidad está abierta. Y me choca mucho que se siga diciendo esas cosas porque las instrucciones a este respecto yo creo que son muy claras. En cuanto a las segundas dosis, estamos apostando mucho por las segundas dosis, pero también es verdad que hemos podido tener algún retraso en algún sitio en la recepción de las dosis. Y esto es lo único que lo puedo explicar porque, desde luego, no tiene nada que ver con la estrategia. ¿Y la otra pregunta? El certificado. El certificado. El certificado. Sí, no sé. Investigaremos el caso al que se refiere de Salamanca. No veo la razón por la cual se ha podido retrasar. Quizás sea eso, que no tenían disponibilidad de vacunas, pero, bueno, investigaremos a ver lo que ha pasado. Y con respecto a las personas que han pasado la enfermedad y solamente se ponen una dosis, aparece así en el certificado de vacunación. Tienen que aparecer las dos cosas, una dosis de dos, pero además que ha pasado la enfermedad y queda constatado bien por una PCR, por un antígeno o por un test de anticuerpos en el caso del certificado de vacunación. También, incluso las personas que participaron en el estudio de seroprevalencia que se les hizo en su día, el test de anticuerpos y el test en sangre, también aparecerá reflejado porque cualquiera de estas pruebas puede ser justificativa de haber pasado la enfermedad. Por lo tanto, tienen que aparecer las dos cosas, una dosis de dos y, además, el haber pasado la enfermedad y queda recalcada o remarcada la prueba que justifica esa enfermedad. Nos quedan dos intervenciones. La primera de ellas es la de Elizabeth Alba, de Ileón. Adelante, Elizabeth. Buenas tardes, consejera directora. Me retiro la mascarilla para que me escuchéis mejor, si no se escucha muy oscuro. Simplemente, si me podíais detallar un poquito más cuál es la situación epidemiológica en la provincia de León, porque además de tener el brote más importante en el viaje de estudios a Mallorca, tenemos dos de los municipios con mayor incidencia de toda la comunidad. ¿Por qué consideran que tenemos esa incidencia tan alta y si estarían valorando tomar alguna medida restrictiva especial y si les preocupa? Nada más. Gracias. De momento, bueno, nos preocupa todo lo que esté por encima de los índices que estamos valorando y todo lo que esté por encima de 100 o de 150. Nos preocupa ahora mismo. No hay una situación excepcional para hacer otra cosa distinta que la que estamos haciendo. Que rastreo, retrorrastreo, cribado si es necesario, aislamiento, cuarentena y secuenciación para intentar conocer cuáles son las cepas. Yo creo que Carmen puede añadir alguna cosa más en relación a… Es verdad que en este momento, tanto León como provincia y como municipio, pues tienen unas tasas de incidencia más altas que el resto de la… O las tasas más altas en este momento en la comunidad. Partía también de una situación, bueno, que no era mala en las últimas semanas, pero sí que se está detectando un mayor número de casos, tanto en León, municipio, como en el Alfos. Ya he comentado antes la situación de San Andrés de Rabanedo, pero también hay otros municipios donde se están detectando casos. Hacemos un seguimiento diario de estos municipios en los cuales observamos este aumento de la incidencia cuando van sobrepasando un número de casos determinados y siempre se lo comunicamos para que hagan, bueno, pues como ha dicho la consejera, todas las labores de seguimiento de los casos y del rastreo de estos casos y de sus contactos para tratar de romper las cadenas de transmisión. Si es necesario, pues tomaríamos alguna medida como cribados oportunistas en alguno de los municipios, pero de momento estamos realizando un seguimiento, una vigilancia activa de los casos y de los contactos. Pues vamos a cerrar el turno de preguntas en Soria, con Soria Noticias. Sergio García, adelante. Hola, muy buenas. Yo quería preguntarle a la directora general de Salud Pública, un poco analizando los datos y un poco como ejemplo, en Soria hemos visto que cada vez que se llega a que quedan 4.000 vacunas se para la vacunación. Entiendo que ese es el remanente que se mantiene para garantizar las segundas dosis. No sé si es mucho o poco, puede aprovechar para explicarnos un poco eso, cuántas dosis se reservan, porque en una población de 90.000, 4.000 vacunas parecen muchísimas. Y luego, sobre el caso de Mallorca, también a la directora quería preguntarle si me puede decir de qué lugares son de los que se recomienda que cuando los jóvenes regresen se pongan en contacto con su centro de salud. Y también esos dos grupos que llegan, a qué provincias van a llegar, esos dos grupos que están pendientes. Y a la consejera Verónica Casado, sobre este brote de Mallorca, quería preguntarle ese aislamiento. Me ha parecido que habéis hablado de un aislamiento o de una cuarentena para todos los que vengan de no sé de qué territorios y no sé con qué criterios. Si simplemente la edad, si que hayan viajado en grupo o si es una pareja, también se le va a poner en cuarentena cuando vuelvan de Mallorca. Y, por último, una valoración un poco más política sobre el brote, porque está claro que los jóvenes son jóvenes y los ejercicios individuales son individuales, pero la celebración de actividades y el cumplimiento de las medidas es una competencia del Gobierno autonómico. Entonces, no sé si en las diferentes reuniones que tenéis se le ha dado un tirón de orejas o, por lo menos, a estas comunidades más turísticas y les ha pedido que estén un poco más al norte. Muchas gracias. Empiezo yo, si quieres. Bueno, con respecto a las vacunas en Soria, pues la verdad no tengo el dato de las que reservan, muchas me parecen, la verdad, cuatro mil, pero es verdad que se reservan de Pfizer para segundas dosis y de Moderna también se están reservando para las segundas dosis. Quizás hayan hecho un poco más de reserva para poder seguir avanzando en el mes de julio, porque ya hemos dicho que va a haber una disminución importante, pero desde luego Soria no es de las provincias que reciba mayor cantidad de vacunas, sí que recibe con relación a su población, pero es verdad que su población es la menor de Castilla y León y, por lo tanto, tampoco es que reciba una cantidad excesiva como para hacer una reserva tan grande como eso. Pero es verdad que durante este mes de junio hemos hecho una pequeña reserva de vacunas de Pfizer que nos permita seguir avanzando en el mes de julio y, como digo, de Moderna siempre se reservan la mitad de las dosis para poner las segundas dosis a las cuatro semanas. Con respecto a los grupos a los que se recomienda ponerse en contacto, bueno, pues fundamentalmente grupos de estudiantes que hayan podido participar o estar en estos puntos de destino, como decimos, actualmente se han declarado estos brotes en Palma de Mallorca, en Gandía y en Tenerife, fundamentalmente, aunque estos dos son de menor cuantía en el número de afectados. Sobre todo las personas que hayan estado en Palma de Mallorca y que puedan haber participado de todas estas actividades que han organizado las agencias de viajes. Sabemos por estas agencias todo el paquete de actividades que han entrado, bueno, desde fiestas en la playa hasta conciertos en discotecas, en plazas de toros, bueno, un montón de actividades donde se han juntado personas de muy distintos destinos que han favorecido esta interacción y este contacto. Por lo tanto, sobre todo, yo me centraría en chicos que procedan en este momento de Palma de Mallorca que está suponiendo el foco más importante. Es decir, que aislamiento y cuarentena no se va a hacer de manera sistemática a todos los que vengan de Palma de Mallorca, pero si se recomienda a todas aquellas personas que hayan podido estar en contacto, con contactos cercanos y estrechos con personas que han podido estar implicadas en este brote, como bien ha dicho Carmen, que se pongan en contacto con sus profesionales médicos de atención primaria, pediatra o médico de familia, para intentar determinar si hay que hacer aislamiento, si, es decir, porque están infectados, si hay que hacer cuarentena, pero no son cuarentenas generalizadas a todo el mundo. En cuanto a la valoración política sobre el brote, hombre, yo creo que la valoración quizá más importante ha podido tener que ver con las mascarillas. Yo creo que es verdad que todos estamos con ganas de no tener mascarilla, es verdad que todos tenemos muchas ganas de que todo sea muy normal, pero yo hubiera querido que las mascarillas se retiraran cuando estuviéramos todos con una incidencia por debajo de 50, es decir, con una incidencia de más normalidad y, desde luego, con una tasa de vacunación un poquito más alta. Y luego, por otra parte, algo que hacen no nosotros, porque no somos los más directamente implicados, aunque también de manera indirecta, pues hay muchas comunidades autónomas que piden que haya más control sobre los viajes, sobre los aeropuertos, en nuestro caso sobre el AVE y eso es algo, sobre los trenes, es algo que hemos pedido de manera reiterada el que se, bueno, mantengan esos cuidados. Pero quizá lo más importante es seguir utilizando la mascarilla con prudencia. Nos gusta a todos dar buenas noticias, pero hay que darlas cuando realmente la situación lo permite. Y la situación ahora epidemiológica y más en algunas comunidades autónomas, bueno, pues está complicada. Y una de las cosas que había decidido la ponencia de vacunas en ese documento inicial es que las comunidades autónomas pudiéramos ajustar este uso a la situación epidemiológica y sanitaria de cada uno de nosotros. Y eso, que yo sepa, en el último marco legal no se ha contemplado. Y yo creo que es bueno la cogobernanza y debe estar siempre encima de la mesa esa cogobernanza. Y la cogobernanza no es tomar las decisiones cuando me parece, sino contigo. Hemos llegado al final. Gracias a todos. Cuídense mucho, por favor. Gracias.